el logro, el trabajo que habían hecho haber convertido a Chile de los últimos lugares de Latinoamérica a ser mirado por el mundo como un ejemplo. Jimena Arricón. Gracias, primero agradecer la invitación, no sólo a estar en conectados con Checho los días jueves, sino que a este espacio de conversación donde hay distintas miradas. Cumplimos este año un lustro, ¿saben lo que es un lustro, no? Cinco años. Cinco años en que desde que ocurrieron los hechos del 2019 que se han catalogado de distinta manera, estallido social, estallido delictual, azonada, creo que es el término que a mí me parece más adecuado y que además se ha desarrollado de manera muy interesante. Y nuestro país se ubica en una posición mucho peor que la que teníamos cuando estos hechos ocurrieron. Teníamos un desarrollo económico, un ingreso per cápita, logros, no voy a poner mal cifras, además el pancho las vería mucho más rápido que yo, que obviamente nos ponía en una posición de ejemplo, de admiración de muchas y de muchos. Y como Checho dice, ¿qué nos pasó que no se valoró eso? Yo creo que lo que nos pasó es que lamentablemente caímos en la lógica de las tres P de Moisés Naim, el populismo, la polarización y la posverdad. El populismo para poder hacernos o hacerse ellos del poder mediante, no es cierto, la tensión y la instalación de las cosas que no estaban bien resueltas. Nadie podría decir que en Chile teníamos todo resuelto. La verdad es que no. Habían temas en vivienda, en salud, temas económicos, de ingreso, que obviamente tensionaban a la sociedad y se instalaron, creo que de manera muy virtuosa, con los 30 pesos. La polarización que logró hacer que los polos se instalaran, y el mejor ejemplo lo vivimos hace unos días atrás, el primero de junio, cuando el presidente de la república de manera magistral polariza el debate en nuestro país con el aborto. Unos separan indignados, malo para la democracia, otros separan eufóricos, y muchos nos quedamos mirando este espectáculo. Y finalmente la posverdad, usar la mentira, el engaño, para instalar una situación que no es real, la saturación en el ambiente, para lograr un solo efecto, que es lograr enturbiar las aguas. Y yo creo que hoy día el desafío de la democracia, de todos aquellos que creemos efectivamente en la democracia, es lograr recuperar los ejes del desarrollo y no caer en la disputa absurda de temas que no le interesan a nadie y que no resuelven los problemas. Muchas gracias. 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 Gracias.